La caja de los apretados, ¿verdad? La caja de los apretados, ¿verdad? Y no había nada para comprar, tenéis razón. La caja de los apretados, sí, siempre. Y ahí habían tres personas, y la otra salía... Y no me demoré tanto. Ah, es una buena alternativa. Sí, hay que buscar... Siempre hay una cajita escondida. Y es verdad que esa es una caja nomás. Oye, yo tenía que animar una cuestión ayer a las 8. ¡Ay, qué compadre! Tenía que estar a las 7 y media 11. Y entre lo que salía de la radio y todo, tenía que hacer la compra. Voy a decir la verdad. Porque yo he hecho la talla acá. No pude comprar. Porque en ese rato, entre que se hacía la fila, no llegaba. Entonces, tuve que dejar las dos cositas que llegaba. Las dejé ahí, vos. Obvio. Y dije, ¿sabes qué? Pensé que si hubiese estado Rubio, hubiese podido comprarla. En tercera edad. No, porque Rubio se me abrieron más puertas. No, no tercera edad. Hoy en tercera edad, me la tiró. Es que Rubio se me abrieron más puertas, Monse. Es decir, a los Rubio les va mejor. Tienen más facilidad. Oye, yo aquí Rubio pasada, no me pedí. Llegué con el pelo café. Y el candel. Aquí no me pedían pasca, nada. Me pedían Rubio. Adelante. Llegué Moreno, me pidió al tiro el guardia. Y en todas partes me atendían súper bien. Llegaba Rubio a todos lados. Oye, adelante, señor. ¿Cuál es su mesa? ¿Tiene reserva? No, por acá lo tenemos. Después volvió a mi pelo normal. No tiene reserva. No, no hay señor. No hay. Afuerita. Por eso la gente quiere tenerse Rubio. Es obvio. Ahora caché. Hay un trato diferente. Claro que sí. En todos lados. La gente me decía, oiga, pero qué bueno que vino. Señor, me hablan en inglés. Sí, sí. Por favor, adelante. No pase por acá, pase por acá. Todo. Oye, después me puse el pelo negro. Y el tono, no, por acá no se puede pasar. Oye, así como negro, no lo tienes, ¿ah? Sí. El pelo negro no todavía está ahí bien rucio. No, pero fui Rubio. Rubio lo premió la estrella. No, sí, se lo tengo clarísimo. Y me encontré con cárcamo de frente. El Rubio natural frente al Rubio artificial. Porque él iba saliendo y yo todo. Y me encontré con cárcamo así, nos miramos. Yo lo miré ese. Dije, ¿está ahí deteñido, perro? Le dije, ah, porque al tiro se tiene que agrandar, po. Y me miró, ¿está ahí rucio, perro? Sí, dije, mi pelo natural, pues sí. Siempre quise disfrazarlo porque... Los Rubios son minoritarios. No, hoy nos sacamos unas fotos con Martín. ¿Dónde estarán esas fotos? Nos sacamos unas fotos con Martín. La Figo parece que las tiene. Los dos Rubios. Pero él está más canoso ya. Ya no está tan rubio Martín. Está más canoso. Espérate, ¿cómo se llamaban los Rubios? Uy, que no me va a dormir. Los London. Los London Boys. Los London Boys. Es buena. Esa canción. Esa canción. Ahí la voy a integrar a mi playlist de fiestas, esta canción. Es muy buena. En qué minuto, Monse, es igual una reflexión filosófica. Ponga música de profundidad. Ponga música de profundidad. En qué minuto la Navidad se transformó en estrés. Ay, sí. Sí. Antes no era así. A diga lo que dices, antes no era así. O sea, ya el papá compraba su regalito y todo. Pero ahora es un estrés. Yo veo a la gente. Ayer fui y no pude comprar. Pero vi a la gente estresada con cara de dolor. Pero es que ayer yo me estresé bien. Se golpeaba la gente en los hombros. Pasaban por el lado, uno arriba del otro. Cayó una persona, la gente pasó por encima. No, no. Me dieron ganas de sacar cámara para mocharlo y dieron el matinal. Pero no, la gente está estresada. Estamos estresadísimos. Y la persona que está vendiendo igual está estresada. Pero obvio. Si no hay esa talla, no hay nomás. No, pero era una pregunta. Era una pregunta. Es que si no hay esa talla aquí, no hay nomás. Pero le estaba preguntando si había otra talla en buena. Rubio no me pasaba. No me hable así. Eso le dije. Eso no me hable así, le dije. No me hable así. Sí, claro. Era todo estresado. Todo el mundo estresado. Pero encima le digo a una persona, esto es verdad. Digo a una persona, oye, ¿y no te quedarán estas poleras en él? Y todo me dice, no, si yo no atiendo acá. Ay, yo también me pasa lo mismo. No atiendo acá. Oye, pero tenía cara de atendedor y la ropa y cuerpo. Y la gente se siente ofendida. Si uno le dice eso, se ofende. Y yo le digo, porque estaba con una polera verde, pensé que era la persona en la tienda. Sí, pues. Y entonces yo, oye, tú atiendes aquí. Y me, no, ¿qué tiene de malo ser el atendedor que te confunda con un atendedor? No, pero a mí no me trató mal, sí. Pero tenía el estilo porque, viste, que las personas que atienden ahora son como flacas y estilosas. Las personas que venden de las tiendas son como, usan como una talla S, ¿no? Fijaos, como con corbatita. ¿No te has metido esa tienda? Por ejemplo, Sara. Son flaquitos los venden y son como así, como delgadir. Es que la talla, la talla Sara es flaqui, eh, eh. Pero el vendedor es súper... El chico no le queda a Sara, por ejemplo. El más elegante, el más... No, si no te queda nada, Sara, por Guadón, te compramos doble QL la otra vez. Gracias, Monse. No sé si reír o llorar. Qué mentira. No, pero lo que te decía, no es que él dice que el chico que se canta era S, ahora de QL va a complazar igual. Pero no de QL. Ah, no es de QL. Le recorta la parte de abajo. Conduce a los pescadores. Se la arregla, vamos a recordar. Y un pescador, claro. Pero lo que te decía, lo que te decía es que son súper guapos los que atienden. Sí. Y todo eso. Y como súper arreglados. Por ejemplo, en los tiendas que había metido ayer, los más arreglados, los más guapos, todos eran los que atendían. Y con gel. Con su, claro. Con gel en el pelo y unos lentes así. Como súper... Estiloso. Y había un estiloso así. Y a él le pregunté. ¿Por qué era estiloso? Oye, ¿ahora qué? Me dijo, no, me he crucido una tienda acá. Y se rió y todo. Pero buena onda porque luego cacho, yo era estiloso. El chico era como estiloso. Bueno. Y ahí qué. Después vi la fila. Ahí tenía que ir a la cuestión. Yo también. Ayer también. Después había fila. Porque lo que encuentro que, lo digo aquí, aunque me rete, Danría. Lo que encuentro que es una pillería es que te cobre la cuestión de la salida. El estacionamiento. El estacionamiento. Sí, uno compra todo. Y la cuestión. Yo también lo encuentro en colmo. Oye, la media fila para pagar esa cuestión. El mall debería tener el estacionamiento gratis. Porque es un negocio. El tema del hospital también es complicado. Pero ya te están afilando dentro de la tienda. Y la verdad que fue una... Después empecé a no hacerlo porque antes no cobraban por el estacionamiento del mall. O la primera hora, ¿te acuerdas de él? No, y no te cobraban. No me acuerdo del parque Arauco. Mucho tiempo no te cobraban. Y cuando empezó el tema y ahí alguien dijo, oye, esto hagamos un negocio. Es un súper buen negocio. Entonces ahí lo concesionaron. Pero mucho tiempo no se pagó en el parque Arauco. Yo ya estaba picado. Así que ganas de tener más espíritu de denuncia. Porque mira, no pude comprar. Llego hacia el lugar porque tenía que ir a trabajar. Y llego al lugar, media fila en el estacionamiento. Hago la media fila y me pone la cuestión. Un letrero así, solo con tarjeta. Para pagar el... Ah, para pagar la maquinita. Para pagar la máquina. No tengo, no andaba con tarjeta en ese momento. Hice la media fila y llego a la cuestión sin tarjeta. Oh, qué cacho. Te mato si está ahí delante mío. Pero está... Y yo llego, no, porque... ¿Quién tiene que pedir plata? Qué cacho si no tengo tarjeta. ¿Y cómo saqué mis billetitos? ¿Y qué es lo que hago? Y la niña me dice, puta, hay unas más allá que son sin tarjeta. La niña que está atrás, yo le digo, oye, pero esto es la media... Me dijo, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado que... Como diciendo, apúrate, chau, anda la hoja. Sí, obvio. Claro. Y que me engañó. Porque lo hizo para sacarme del lugar. Porque ella se quedó del lugar, yo voy a la otra. Y también tenía el papel pegado solo con tarjeta. Era solo con tarjeta o monedas. Era súper raro el letrero. Solo tarjeta o monedas. Y las monedas no me daban para la cuestión. Tuve que bajar un piso para pillar la cuestión. Claro. Y ahí llegó un sucio, un guardia en bicicleta. Oye, no, si la cuestión es anecdótica. Llegó un sucio en bicicleta así. Y dijiste, ¿por qué anda en bicicleta? Y era un guardia. ¿Un guardia que andaba en bicicleta? No, yo para mí todo es nodoso, ¿ah? Como no salgo nunca. Oye, llegó y le dije, ¿oy andá en bicicleta? Sí, no sé que andaba en bicicleta. Me hizo una fotito, JC, pero aquí al lado el Pilar que no se vea. ¿Cómo nos vamos a sacar una? Sí, una fotito, pero... Que no vean las cámaras. Que no vean las cámaras. Que hay que ir al lado el Pilar, me dijo. Y yo le dije, oye, pero hermano, echándome ya. Ahora aquí no puedo... ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Tengo que pagar con tarjeta o sin tarjeta? Ay, vas a tener que bajar del otro, pero... Saquemos la fotito primero. Y al Pilar, pum, llegó otro ciclista. Otro compañero, ojo, JC, foto para abajo. Y yo le dije, hermano, pero tengo que ir a pagar abajo. Siga, vaya a pagar abajo. Váyase por acá mejor. Porque no vea el mall, pues. Tenía ascensor, escaleras, tenía como una cuestión. No, 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 no.